bienvenidos amigos del canal con la cantidad de contenido que tenían anoche de poder alargar el tema de jesús de marina de lobo e incluso el de tony que se quedó muy cortito y al final nos quedamos un poco sorprendido con lo de claudia tony y llamándole fantasma sinvergüenza y meten de relleno y un poquito a afán y a rubén que no sé que después de dos años que se tenía que decir rubén parecía más tranquilito pero claro rubén ya lleva escuchando mucho tiempo en todos los debates se habrá visto ya evidentemente todos los debates lo mal que ha hablado de él fan y es que fan y se levanta y va a decirle pero es que yo di todo por ti porque en españa o sea después de prácticamente dos años desde que se grabó y luego se emitió la primera edición después de casi dos años de verdad que todavía tiene valor de levantarte y echarle en cara cosa en fin yo creo que él dio sus explicaciones no quiso seguir contigo y ya después de eso mira ni se ha mofado de ti ni ha dicho nada en redes o sea ha pasado de ti y eres tú la que simplemente está ahí insistiendo 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 con el tema de rubén y sacándole cosas en cara de después de hace casi dos años de ahí las tentaciones uno y claro con chavas se defendieron yo no te dije que yo te dejaba por ser infiel mírate otra vez en mírate en la buena final porque yo eso exactamente lo te dije con lo cual no sé qué estás hablando y la de cosas que más estado de la verdad rubén ha aparecido poco y ella ha hablado demasiado para lo poco ha aparecido rubén en la isla de las tentaciones 3 evidentemente de tener un le quiso dar también un poco de caña rubén rubén que no es que me caiga a mí genial como tentador pero si es cierto que el chaval más no podía hacer entró en un grupo que es cierto que no lo aceptó vimos que tuvo su rifirrafe con algunos compañeros es muy complicado entrar en un grupo que ya está hecho que no te aceptan porque ya te conocían de cómo tú eras y demás y tenían hecho mentalmente una idea sobre ti y evidentemente pues eso ya les fue una fue una primera complicación ya luego seguido de esto casi todas las chicas estaban prácticamente cogidas con un chico quitando que el abra que el ara era la única que estaba sola y lo la estaba en tierra de dos o tres no entonces la única que le quedaba era el ara que estaba cegada con hubo con lo cual no es por excusarlo porque no tengo por qué excusar a este chico pero ciertamente lo de tener luz creo que fue hace daño donde realmente no había que hacerlo no rubén ahí no pudo hacer más es cierto que tampoco se va a comer si hubiera llegado de primera a lo mejor tampoco se como un colín insisto el año en el año de fan y se fue un fuego una fea sinceramente así que yo creo que eso no significa que cada vez que va él vaya a entrar se va como un colín en este caso no se la ha comido ni aunque hubiera entrado al principio a lo mejor pero bueno creo que ahí estuvo desafortunada un poco tenerlo así que nada yo lo que veo es que fan y sigue enamoradísima este chico de que no lo olvida y de que sigue súper cabreada y es porque todavía le sigue molando no sé qué pensáis vosotros dejármelo en comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube